Ahora vamos a realizar el 100 Vamos a flexionar las rodillas Colocar en la cara interna de las piernas Formando la primera posición de pilates Vamos a presionar haciendo fuerza con la cara interna en los muslos Elevamos los brazos, tomamos aire Y al exhalar, bajo brazos, elevo el tronco Y de ahí realizo las batidas Otra variante Puede ser también presionando la pelota con piernas extendidas O aumentando la dificultad Bajando las piernas a 45 Después podemos colocar la pelota En la parte interna del tobillo Y desde ahí realizar círculos Desde la cadera También nos va a exigir más control Y más trabajo Desde la parte interna del muslo Por la presión hacia adentro de las piernas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!